Vamos a hablar con Gabriel Rolón, que es un placer y es un lujazo que tenemos. Vamos a hablar sobre su último libro que justamente se llama El duelo. Y vamos a ver cómo se hace para seguir adelante. Creo que más allá de obviamente lo que estamos atravesando y lo que está atravesando muchísima gente a raíz del fallecimiento de Diego Armando Maradona, que hay un país y un mundo atravesado por esta situación y hablar de su familia, a quien amo y le mando besos. Pero ha sido un año de mucho duelo. Así que nos vamos a comunicar con Gabriel. Hola, Gabriel, hermoso, gracias por estar con nosotros. Maju, querida, ¿cómo estás? Qué lindo. Gracias, qué lindo. Carlita Chunosky, hermosa gente toda. Con dos de ustedes he trabajado y bastante. Con la otra ya trabajaré seguramente. Qué lindo saludarla. Qué lindo saludarla estar charlando con ustedes. Qué lindo, qué lindo tenerte. A ver si lo puedo tener a... Sí, no tenemos retorno. No lo tenemos. Ahí está. Ahí está, no te teníamos en el retorno, Gaby. Pues justo estaba hablando mal de ustedes. Escuchamos, te escuchamos. Igual te escuchamos igual, te escuchamos igual. Dijiste cosas hermosas, Gemi, gracias. Gracias. Te las mereces. Mirá, nosotras que hemos trabajado con vos sabemos el placer que es. Nosotros vamos a tirar muchas flores porque es un día de tirarnos flores. Muy bien. De querernos, porque es un año para quererse. Pero ¿te puedo decir algo, Maju, antes de tu pregunta? Sí. Mirá, estaba escuchando que cumplen años, ¿no? Y que hacían alusión a lo que ha sido este año de difícil, de complejo. O un año donde la humanidad está en duelo, un año de pérdidas personales, sociales, culturales. Educativas. Educativas, ¿qué te parece? Me parece que si hay algo que nos puede mantener a flote en medio de un presente tan complejo como se ha hecho, son los momentos de placer y son esos pequeños momentos de festejo, más que en serio. Digo, cuando en el medio de todo esto uno puede celebrar, que decir, pucha, hace tres años tenemos un programa, hace tres años le ponemos el hombro, tenemos laburo, estamos haciendo lo que nos gusta, vivimos lo que nos gusta. En medio de todo esto, yo, cuando se sirva el champán, pongan una copa al costadito, que si no estés brinden conmigo, porque es hermoso y además te diría que es... Es un privilegio. Casi te diría que es... Pero además es el mejor de los consejos que uno como psicólogo le podría dar a la gente. En este tipo de momentos donde la ansiedad es tan alta y donde la angustia es tan alta, hay que aferrarse en los momentos de placer, porque el placer es la única herramienta para bajar la tensión, para bajar la ansiedad y para bajar la angustia. Entonces yo me sumo placenteramente a este festejo y ojalá lo disfruten, pero en serio, porque te juro que hace mucha falta. Sí, 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 es como... Es una manera de honrar, ¿no? Sí, tal cual. Las alegrías y los logros también. Sí, sí. Y, Gaby, ¿vos qué sentís que ha pasado? Digo, recién hablábamos que es un año de duelo en general, ¿no? Sí. ¿Tenés alguna idea de cómo quedaremos después de esto? ¿O quiénes seremos después de esta pandemia? ¿O qué tendríamos que hacer? Vamos a ser seguramente un poco diferentes, porque estas cosas no pasan sin dejar huellas. Yo no creo que de un modo automático la humanidad va a mejorar, como muchos dicen, que esto nos va a hacer más solidarios. La gente tiene una naturaleza que les propia, y yo creo que aquella gente que es buena gente, ha encontrado a lo mejor una oportunidad de jugar su bondad con la solidaridad. Ahora, los tipos que son unos turros son más turros que nunca, te digo, cuando pierden, cuando tienen que renunciar a ciertas cosas, se quedan resentidos. Es decir, yo creo que esto todavía no podemos saber del todo cómo nos va a dejar Mahú, porque esto no terminó. Digo, fíjate qué momento particular, ¿no? Porque el duelo es el trabajo al que está obligado todo aquel que ha perdido algo o alguien que ama, ¿sí? Es decir que en este momento todos estamos en duelo, porque todos hemos perdido. Quien más un ser querido, quien menos en el medio, ahorros, sueños, abrazos, tiempos compartidos, proyectos laborales, pero todos hemos perdido algo, ¿no? Pero a veces se nos está dificultando empezar el duelo, porque todavía no hemos terminado. Entonces no sabemos qué tenemos que duelar, porque cuánto más podemos perder. Yo te voy a poner esto con un ejemplo un poco espantoso, pero conozco tu humor negro también, así que me lo vas a entender. Dale nomás. No, que sé qué quiero decir. Esto es como si vos desgraciadamente hubieras tenido, hubieras sabido que en un accidente en la ruta se chocaron cuatro personas que vos querés. Y vos decís, mira, ¿sabés qué? Hay dos que se murieron, pero no puedo terminar de empezar a duelar porque tengo dos que están graves. Entonces no sé si ya puedo empezar a duelar o a medida que voy duelando me tengo que preparar porque por ahí me toca un duelo nuevo. Entonces yo creo que recién cuando levantemos todo esto, salgamos y miremos qué es lo que quedó y cómo quedó, vamos a ver efectivamente lo que tenemos que duelar. Tal cual, tal cual. Y quería preguntarte, digamos, más allá de lo que sucedió con Maradona, que es como la muerte de la que todo el mundo está hablando, mucha gente perdió a sus seres queridos durante la pandemia, también por esta enfermedad o por otras cosas, y no ha podido despedirse, no ha podido estar a último momento. Digamos, ¿en qué varía el duelo cuando, digamos, en esas, o en todo caso, ¿varía el duelo cuando es de esa manera que cuando es de otra manera, cuando te puedes despedir, no sé? Sí, cambia totalmente, Carla, porque no es casualidad que todas las culturas del mundo tienen un ritual para despedir a sus seres queridos. Viste, algunas religiones dicen nosotros cajón cerrado, otras dicen nosotros cajón abierto, otras dicen nosotros por un mes nos salimos de casa, otras dicen otras cosas, otras hacen fiestas y bailan. No importa cuál, pero todas las culturas del mundo tienen un rito para despedir a las personas que han amado. ¿Sabés por qué? Porque el rito te empieza a permitir simbolizar, de algún modo, el vacío de la pérdida. Claro. Cuando vos estás, te parás frente al cajón, lo acompañás al cementerio, viene alguien, te abraza, te acompaña, te pones a hablar de la persona que se fue en el velorio mismo y siempre te sale una sonrisa porque alguno trae una anécdota o viene otro y te dice, che, qué buen tipo era tu viejo, tenés que estar orgulloso. Todo eso que rodea el ritual de despedida forma parte de los primeros pasos que nos permiten intentar inscribir en nuestra mente un vacío que es imposible de llenar. Pero de alguna manera empezamos a simbolizar, a quedarnos con palabras, con imágenes, con recuerdos, a decir, bueno, estuve hasta último momento con él. Yo estoy, me está tocando trabajar con alguien que ha perdido a su padre y esto del hecho de decir, yo no pude estar con él. O sea, a ver, mi papá estuvo una semana internada, no le pude dar la mano. O sea, no lo pude despedir, no lo pude acompañar, no pude ir al cementerio, no lo pude ver nunca más. Esto te deja un vacío tremendo, te deja hasta sensación de culpa. Porque no tuviste nada que ver, pero te sentís culpable porque tu viejo, tu vieja o quien fuere, se murió solo. Sí, se te necesitó, claro. Claro, y en esto de no poder haberlo visto siquiera, es muy brutal, porque es un trauma salvando todas las distancias del mundo. Pero cuando uno le decía a las madres de Plaza de Mayo, Sí, pensaba en eso. Y te decía, claro, que decir, bueno, como no pudieron ver el cuerpo de sus seres queridos, ¿sabés a qué te obligan a que lo tengas que matar vos sola en tu cabeza? O sea, vos tenés la obligación de matar al ser querido porque no lo pudiste ver. Entonces, yo estoy totalmente convencido que dentro de muy poco, ya estamos empezando, pero dentro de muy poco y esto va a seguir un rato más, los psicólogos nos vamos a encontrar con muchísima gente que está atravesando un duelo que es traumático. No solo lo doloroso que son los duelos, sino traumáticos porque no se pudieron hacer los movimientos rituales que forman parte del comienzo de este proceso. Vos hablás ahora particularmente de las pérdidas de los duelos por seres queridos que parten y mencionabas antes otro tipo de duelos que tuvimos que atravesar este año que cuando pensábamos que ya no podía angustiarnos más, se lleva a Maradona también. Pero podemos hablar de la pérdida de chicos con sus años escolares, chicos que terminaban los ciclos y no pueden hacer la despedida de sus compañeros, la pérdida de trabajos, vos mencionabas ahorros, nenas que tenían su fiesta de 15 y no la pueden hacer. Conductoras que se casaban y no se pudieron casar. Conductoras que se casaban y no se pudieron casar. Bueno, proyectos que se vieron truncados que también implican un duelo y la situación de incertidumbre, de cuándo se termina todo esto. ¿Cómo se convive con esa incertidumbre? Porque en algún momento del año pensábamos que no nos íbamos a poder acostumbrar a vivir en cuarentena encerrados y estuvimos mucho más tiempo del que pensábamos. ¿Nos acostumbramos a todo, Gabriel, al final? Mirá, por suerte el ser humano tiene una capacidad, esto se llama plasticidad, ¿no? Desde el punto de vista de lo psíquico. Tiene una capacidad de ir acomodándose. No te olvides que Ana Frank se enamoró, ¿no? Claro. Quiero decir, en ese lugar imposible, detrás de unas paredes encerrada y en silencio, había un chiquito más o menos de su edad y ella se enamoró. Es decir, que la cabeza del ser humano se termina intentando acomodar para resistir y para subsistir, pero lo hace a un alto costo, Tati, lo hace a un costo muy alto porque la incertidumbre es generadora de angustia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la angustia es la emoción que nos atraviesa ante la posibilidad de que nos ocurra algo malo. esto es la angustia. El dolor es la sensación que nos atraviesa cuando eso malo ya ocurrió. ¿Se entiende? Ah, perfecto. Sí, entonces, mientras que si vos perdiste algo, estás dolorido, cuando no sabés si lo perdés en la incertidumbre, estás angustiado. Sí, soy yo, me llamo Carla Chinnocki y vivo así. ¿Qué hago? Estás hablando con tres personas que viven en una farmacia entre las tres, ¿eh? Ninguna lo quiere decir, pero entre las tres armás una farmacia completa. Pero ¿sabés qué pasa? Pero solo con receta, ¿eh? Siempre. Está muy bien, siempre. Pero mira, el tema es este, la angustia está ahí para algo. Digo, la angustia te prepara para que el golpe no sea traumático, ¿sí? Sí. Es decir, sí, yo te digo, venite para terapia intensiva. No, no te puedo adelantar nada, pero venite para acá. Vos te angustiás. ¿Por qué? Porque esa angustia le dice a tu mente que levante todas las defensas porque se viene un golpe duro. Entonces, cuando el golpe viene, duele, pero no es traumático. Es como la fiebre. Cuando te agarra. Claro, poneme, te muestra que los mecanismos de defensa se están movilizando. La angustia le avisa, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que eso que está para protegernos, cuando vos lo sostenés más tiempo del debido, empieza a lastimarte. Es decir, si yo te digo esto y vos en media hora estás en el hospital, la angustia sirvió para prepararte. Ahora, si yo te tengo durante ocho meses, no sé qué va a pasar, te podés morir, te podés enfermar, no sé cuándo volvemos, no sé cuándo retoma el trabajo, y vos todo el tiempo hasta durante ocho, nueve meses, empieza a tener efectos muy dolorosos para la psiquis, ¿entendés? Claro. Entonces, yo creo que, por eso les decía lo que les comentaba al comienzo, la manera de transitar esto es apropiándonos de nuestro tiempo y de nuestro espacio, porque, ¿ustedes se acuerdan que al principio uno decía, hoy es martes, miércoles, no sabemos ni qué día? Bueno, porque eso quiere decir que la noción de tiempo se ha desestructurado en nuestra mente, y cuando se desestructura la psiquis sufre, ¿sí? Porque la psiquis necesita para estar ordenada tener una noción del tiempo y el espacio. Claro. No en vano cuando en las cárceles alguien se porta mal, lo mandan a aislamiento. ¿Por qué? Porque en aislamiento se sufre. Sí, claro, sí, es enloquecedor. Claro, entonces lo importante es apropiarnos de esto y organizar nuestro tiempo, por ejemplo, pero sobre todo, esto que les decía al comienzo, aparte de mi saludo y mi alegría por saber que tres personas tienen trabajo de lo que les gusta, incluso las conozco y sé lo laburante que soy y lo importante que es esto, se los decía porque de verdad me parecía una buena manera de transmitirle al público algo que es importante. No debería pasar un solo día en estas situaciones sin que tuviéramos al menos unos minutos de algo que nos dé placer. Regar las plantas, pasear con el perro, jugar con tu hijo, tocar el piano, léete un libro, haces lo que quieras. Vos viste que en la vida como la conocíamos uno decía uy, por suerte es viernes. Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque la psiquis estaba acostumbrada a esforzarse hasta el viernes y sábado y domingo tener placer o viernes a la noche. Sí, entonces ahora que esto no está, bueno, vamos a salir, vamos a hacer esto, es ese poco de placer para descomprimir la psiquis y la tenemos que dar todos los días, pero de verdad, aunque sea un rato, media hora, una hora, lo que cada uno pueda dedicarse a momentos donde el placer nos recorra, porque es la única manera de sobrellevar esto que vos decías, Tati, ¿cómo sobrellevamos la incertidumbre? ¿Cómo sobrellevamos el aislamiento? ¿Aferrarse a las pequeñas cosas? Sí, no tan pequeñas. Aquellas cosas que te, pequeñas o no, las que te gusten, digo, desde tu sexualidad, si es que estás con alguien en tu casa que podés, si te gusta escribir, si te gusta hacer un, no sé, un jardín, lo que te guste, cocinar, lo que fuere, pero algo en un momento donde la psiquis, viste, ¿Cómo viene la sexualidad en cuarentena o en pandemia más que en cuarentena ya? ¿La sexualidad dijiste? Sí. Perdón, pues se me corrió. Mirá, yo veo que hay un poco como de todo, ¿no? Quiero decir, hay personas que, hay parejas que se han reencontrado a partir de esto y esto ha puesto de un modo muy fuerte en tela de juicio cómo cada uno de nosotros convivía con la persona con la que está. Nos hemos ido redescubriendo en una situación nueva y eso es muy importante porque a lo mejor hay parejas que estaban preparadas para ser felices y llevarse muy bien en un contexto donde los dos salen, trabajan, nacen, ven amigos, se encuentran a la noche, listo, cocinan, charlas, se ríen, ven fines de semana, tienen las discusiones cotidianas, no importa, y en ese formato estaban perfectas. Ahora en el formato 24 por 24 han mostrado grietas y por el contrario, yo he visto parejas que estaban muy mal, que se han reencontrado en un momento, cito a una paciente que antes de la pandemia estaba trabajando su posible separación y que me dijo, Gabi, ¿en qué estaba pensando yo cuando me quería separar de mi marido? yo no te puedo explicar lo que es este hombre, me decía, lo contenedor, lo compañero, lo buen padre, lo buen amante, me dijo, lo tierno, y fíjate, hay algunos que se han reencontrado y han revalorizado cosas que a lo mejor los enamoraron hace un tiempo y que después fueron perdiendo con la convivencia, y que se han reencontrado perdón, retomo un poquitito esto de lo de la pareja, de esta paciente tuya, porque yo digo, ¿qué es lo que hace que a veces haga un switch, un click, la cabeza? Digo, sin, a ver, sin algo traumático, ¿no? Nos odiábamos pero casi se muere y me di cuenta que lo amaba, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que hace que de repente uno pueda ver las cosas de otra manera, sin la necesidad de una desgracia? Bueno, a veces más que una desgracia es un gesto, digamos, yo no sé si comparten conmigo, pero el amor, cuando es amor, digo, cuando es un amor que uno va construyendo y un amor que perdura, no esta cosa de bueno, lo vi bajar de un lugar así, lo vi tal cosa, me impactó, digo, no ese golpe del enamoramiento, estoy hablando del amor, el que cuesta, sí, con solidez, que hubo, que tiene trabajo. Claro, que hay que ceder, hay que aceptar, hay que tener paciencia, hay que pedir disculpas, hay que aceptarlas también, bueno, yo no creo que esté hecho en general de tantos gestos enormes, está hecho de pequeñas señales, ¿sí? Está hecho de pequeñas comprensiones, de callarse en el momento justo para no lastimar o agredir al otro en un momento que está muy nerviosa o que se siente mal, entonces yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de eso y hay situaciones donde nos permiten hacer ese click que vos decís, Carla, desgraciadamente, a veces lo hacemos ante esas situaciones que vos decís, vos decís, bueno, lo que me acompañó en tal situación, mi pareja o ese tipo de cosas, pero yo soy de los que piensan que casi, ya veo que me van a mandar algunas de las pastillas que toman ustedes, pero casi todas las noches o cada dos o tres noches si querés, la pareja tiene que hablar y la pareja tiene que decirse que se sigue eligiendo y la pareja tiene que hacer un borrón de lo que ha ocurrido si es, bueno, mira, hoy hubo algo que no me gustó y te lo quiero decir porque uno junta, 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 te querés acordar y te alejaste. Sí, tal cual. Te quería, mira, quería justamente preguntarte de esto, ¿no? Porque yo siento por un lado que hemos durante tanto año sido, no sé, por la manera, si querés, judeo-cristiana en la que fuimos criados con un montón de cosas como tipo la monogamia, el amor, el esfuerzo de que funcionan, un montón de cosas en donde nunca se escuchaban cosas como esto de renovar el pacto con el paso del tiempo, ¿no? Yo veo muchas parejas que generalmente a los 5 o 10 años se separan, no es poco, a lo mejor en 10 años tuvieron 2 o 3 hijos, construyeron una linda familia y tal, pero ¿cómo se hace para renovar el pacto? Digo, uno no va siendo el mismo a los 20 que a los 50, menos hay diferencia de edad, ¿cómo se puede renovar el pacto sin que alguno de los dos se ofenda? Yo creo que es necesario, no solo se puede, es casi un deber si es que uno quiere tener una vida que tenga algún sentido y está en pareja, ¿no? Porque pretender a los 50 que me siga enamorando de vos, lo mismo que me enamoró hace 30 años, a lo mejor es mucho y a lo mejor digo yo, pretender que te guste lo mismo de mí, porque yo soy otra persona, hay experiencias, perdiste seres queridos, la vida te golpeó, te convertiste en padre, madre, te recibiste, o sea, listo, era muy lindo ir a un recital de la mano y hacer tal cosa y por ahí ahora tenemos dos pibes, dos trabajos, hacemos esto, hacemos lo otro, entonces yo creo que las parejas que perduran bien son aquellas que se acompañan en el cambio, ¿entendés? Claro. Que de alguna manera van registrando y cuando decís, mira, ¿sabés qué? Sos distinta en esta, pero me gusta. O también avisar a tiempo, ¿eh? Sí. Avisar a tiempo, yo tengo una frase que después, bueno, mi mujer me la ha robado también, ¿no? Es que son como, en realidad son como dos técnicas, ¿no? Que tengo, que una es cuando uno de los dos o hace algo o una discusión que lo que fuere o algo, yo digo, para, vos y yo no somos así y no somos esto, entonces no nos vamos a convertir en esto. Tal cual. Lo hablamos distinto, lo hablamos después, pero esto, no queremos ser esto y entonces nos empezamos a reír, porque a veces vamos a empezar y uno levanta la mano y dice, sí, ya sé, nos vamos a reír. Me encantó. Ay, me lo voy a quedar. Te lo puedo usar. Y te tiro una que te va a gustar más, Tati, porque yo a veces le suelo decir, cuando viste algunas discusiones o estas cosas o problemitas, cualquiera, yo siempre digo, antes de que arranque, para, vos y yo, ¿nos vamos a separar por este tema? No, entonces no tenemos por qué pelear ni por qué discutir, lo podemos conversar. Peleemos el día que el tema sea tan importante que nos pueda costar la pareja, si no nos va a costar la pareja, ¿para qué vamos a pasar un buen rato? Me encantó, me encantó, me encantó. Ay, quiero hablar, necesito muchos turnos, pero para mí sola, no quiero compartirlos con ellas porque tengo muchas cosas. Yo estaba pensando lo mismo. Es genial. Te acompañé todo el embarazo, Carla, todo el primer embarazo. Pobre, pobrecito este hombre, te digo que merece el cielo. Sí, ya lo tenés. Gaby, esta noche tenés un streaming. Esta noche un streaming, plateanet.com, los que quieran estar allí, se llama La Pasión, así que hablaré justamente de los momentos apasionados que tienen que ver con el amor, con la sexualidad, pero también con los duelos, con las pérdidas. Y además, bueno, como se llama La Pasión, me daré el gusto de compartir una de mis pasiones que es la música, así que estaré con Nacho Abad en el piano y Pato Villarejo en el violonchelo, que van a ir musicalizando y amueblando con clima la charla que yo vaya dando. Divino. Así que los espero ahí si tienen ganas. Un placer. Va a ser un placer escucharte. Gracias, te queremos mucho. Gracias. Yo también las quiero mucho. Bueno. Un beso enorme. Chau, chicas. Beso. Un beso enorme. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, abrí el rollo. Lo amo. Es hermoso, hermoso.